Rosario Tijeras 4, Capítulo 1 Ya han pasado varias semanas después de lo ocurrido con la explosión al final de la tercera temporada de Rosario Tijeras 3 Han pasado varias semanas después de esos sucesos y nos damos cuenta que Rosario Tijeras sigue con vida Se encuentra terminando una llamada telefónica en la cual ella se hace cargo de que su hija esté segura Ya que recordemos que Rubí se encuentra en el convento de monjas Y si te preguntas por qué Rosario no ha ido por su hija Es por la simple razón de que el güero Arteaga León Elías Arteaga se acaba de fugar de prisión Después de enterarse de la muerte de su hija Laura Entonces esta se fuga de prisión para poder vengarse y matar a la hija de Rosario Porque él lo dijo cuando estaba en la cárcel y se enteró de las noticias Sangre con sangre se paga Es por eso que Rosario no pudo ir por su hija para vivir su vida feliz y tranquila Lejos del mal, lejos de la violencia, lejos del narcotráfico No pudo porque si ella iría por Rubí León Elías Arteaga daría con el paradero de Rosario Porque este tiene muchos contactos, muchas conexiones Y así podría enterarse muy fácil de las ubicaciones de Rosario Tijeras Así que para Rosario lo mejor es dejar a su hija tranquila Que viva su vida tranquila, que esté fuera del peligro En lo que ella se hace cargo de su máximo rival León Elías el güero Arteaga Porque recordemos que el güero Arteaga es como su creador de Rosario Él fue quien le enseñó todo lo que Rosario sabe durante 5 años Entonces León Elías Arteaga sabe cómo piensa Rosario Así como Rosario también sabe cómo piensa León Elías Arteaga Y es por eso que decidió dejar a su hija tranquila Que esté fuera del peligro y cuando toda esta pesadilla acabe Ella vaya con su hija y ahora sí viva en la vida que siempre Rosario quiso Tranquilidad, paz y plena libertad Y bueno, Rosario finaliza la llamada que tenía con su contacto Con quien se encuentra en constante comunicación Para saber cómo se encuentra Rubí y si es que necesita algo Y aquí nos enteramos que Juliet es la persona de confianza de Rosario Tijeras Así como Marisol, la mamá de Juliet cuidaba a Rubí Juliet hace lo mismo Obviamente con total discreción para que ella no esté involucrada en nada Y para contactarse con Rosario Tijeras Ella se compra un chip de repuesto para poder contactarse Y así no rastreen ninguna llamada Después de finalizar la llamada con Juliet Nos damos cuenta que Rosario Tijeras recibe una llamada Y es nada más y nada menos que del Ángel Y aquí nos enteramos que tanto Rosario como el Ángel Sobrevivieron a los atentados del final de la tercera temporada de Rosario Tijeras Nos damos cuenta que Rosario aún tiene secuelas de la explosión Sobrevivió, sí Pero lleva con ella quemaduras de segundo grado Por otro lado, el Ángel aún se encuentra un poco herido Después de recibir dos balazos ¿Cómo fue que sobrevivieron? Eso lo vamos a ver conforme vayan pasando los capítulos Se va a contar a detalle ¿Qué pasó con el final de Rosario Tijeras 3? ¿Y cómo fue que sobrevivieron ambos personajes? Entonces, Rosario recibe la llamada Y lo primero que le dice el Ángel Es que ¿Cómo se encuentra la niña? ¿Cómo se encuentra su hija Rubí? A lo que Rosario le dice que se encuentra bien Que se encuentra tranquila Que no le hace falta nada Obviamente no está cómoda Y se le hace muy extraño convivir con demasiadas personas Pero pues está feliz porque hay muchos niños Y recordemos que guarda con ella el Rosario Que le regaló su mamá, la Chayo Así mismo Rosario le pregunta al Ángel Que cómo va con ese asunto A lo que el Ángel le dice que está esperando a su contacto Una persona que le debe varios favores Así que el Ángel está encargándose de eso Para que esta persona le entregue un dinero y armas Ya que ambos se van a preparar para el regreso de Arteaga Porque este los va a estar cazando Y así el Ángel y Rosario Van a estar preparados para lo que se venga Y bueno Rosario Tijeras finaliza la llamada con el Ángel Diciéndole que entonces se ven en una semana como acordaron Y también le dice que en un rato más por la noche Irá llevarle unas flores a Eric a su tumba Porque Eric no sobrevivió a los atentados del final de Rosario Tijeras 3 Eric murió Y bueno amigos esto ha sido todo lo que pasó en el primer capítulo De la cuarta temporada de Rosario Tijeras El guión se filtró y aquí se los voy a estar compartiendo El día de mañana o pasado mañana Voy a subir el segundo capítulo de la cuarta temporada Así que si eres nuevo en el canal Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando suba un nuevo video De mi parte es todo Adiós Lo único que queda por hacer obviamente Es robar una mordida Una mordida puente Y dejar que él continúe haciendo panza ¿Qué están los actores aquí? ¿Qué más quieres? ¿Cómo va a la cena? Aquí estamos nosotros ¿Cómo va? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Y el equipo allá Hoy en nuestro programa Mexicanos Hablando como Paisas Tenemos a Bárbara de Regil Pero dale pues Apriete el gatillo Perdón, perdón Es que no he podido lograr cinco meses y no pude ¿Cómo están? Estamos aquí filmando Rosario Tijeras Y les quiero presentar a Dylan Ahí lo ven El nuevo integrante de Rosario Tijeras Muy pronto lo verán No se lo pierda Saluda por favor, Dylan ¿Cómo están? Un saludo Juan Pablo ¿Sí? Porque si como esto, soy feliz Si como esto, como una amiga mía ¿Esto de quién es? Pues de una amiga que es muy infeliz No soy infeliz Ahí va Provechito, ¿eh? La verdad es que Bárbara es ecuatoriana ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Qué pasa Sebastián? ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Pero qué estabas haciendo ahorita? Es que a gente no ha alcanzado el barbara ¿Qué estabas haciendo? En un punto negro, ¿ya? ¡Claro, tío, Dylan! ¡Claro! ¡Capi! ¡Capi! ¡Saludemos a mí! ¡Capi! 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 Gracias.